Música Ya que ando llegando ando al tentón Chumbándole casillo que dicen los tres Saben que se bebe Y una seta en los dos malos caen Se adelantó porque ya ten que fue después Y ni que no pebe Y no se quedan mirando muy acá No más preso ven y no gastan con esos vueltas Solito se quema Ya nomás me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Tempo mitad de champán Le gustan las baby Yo se las compro pa' que tiren selfie Son los efectos del THC Y escucho rolitas en TLC de Santa Y una de la planta Puras ranitas van a brincar En mi cuello a mitad de mamá para la suerte Trabajando fuerte Yo hoy me levanté para triunfar Y a la mañana solo Dios sabrá que el mundo rebe Ven y con los tres Ya nomás me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Le gustan las baby Si yo se las compro pa' que tiren selfie ¡Suscríbete al canal!